Yo te será un monjo pegado en la pared, pegado en la pared, pegado en la pared y llegaste tú y yo por ti me desperté, por ti me desperté, por ti me desperté. Ahora soy la luna y tú eres el sol y a todos los planetas causamos con no ser. Yo quiero un beso, quiero de eso. Agárrame eso. No, agárrame eso, no, cochina. Ah, no, cochina. Estoy obsesionada, tengo que dejar de pensar en eso, el desfogue, el desfogue, porque voy a desenloquecer. Ay, no, va bien, siga. Yo quisiera ser Julieta pa' que fueras mi Romeo. Quiero que me quieras porque yo te quiero, porque a mí los hombres ya no me hacen el feo. Si tú lo me pides, yo te lo meneo, meneo, meneo. A ti te lo meneo, yo te lo meneo. Pa' mi rico, yo te lo meneo. Si ve, por más de que no quiera, termino pensando en lo mismo todo el tiempo.